Buenas tardes chicos y chicas Hoy os voy a enseñar todo el material De maquillaje Que tengo Porque ya que estoy arreglando mi habitación Que en un próximo video Os enseñaré la habitación Como me ha quedado y tal Porque la he pintado He puesto unos cuantos posters Y tal Bueno, no me enrollo Pues nada, que estoy arreglando El cajón de maquillaje Y digo, bueno, me ha puesto un video ¿Por qué no? Así que, vamos allá Vamos a ver Aquí tengo unos cuantos pinceles Todos unos distintos Este es el pelito También tengo esta sombra de ojos Que es color oscuro Tipo negro o marrón Luego tengo esta Que es azulita Luego tengo estos labiales Este es marrón Que es, pues, pues lo corréis Más brillo que otra cosa Luego tengo este Que está muy bastado Pero todavía sirve Que es rosita No Tiene mucho color Además, más brillo Pero tiene bastante Ahora que está bien Las marcas Los precios No los voy a decir Porque La verdad que no me acuerdo Los tengo hace bastante Luego tengo este Que es marrón Este es marcito También tengo esto Que es para limpiar Las gafas Luego tengo este Pinta uñas Que es de Abón Marjal Creo que me ha costado Dos cincuenta Esta rosita Me encanta El color También tengo Unas cuantas colonias De pruebas Tres, cuatro Esta pequeñaja Cuatro También tengo Estas pruebas Que es de Platinum Es el corrector Que si no recuerdo mal Lo compré Al campo Borrador Corrector Tratamiento La verdad que este No os lo aconsejo Porque No me gustó De hecho Lo tengo años Pero Pues lo tengo ahí No lo voy a tirar lleno Luego tengo Este lápiz De ojos Después De raya pequeña Después en la raya En el ojo Luego tengo Este Para los labios Este Por rosita Este me lo regalaron En navidad Y me encanta Luego tengo Estos De los ojos Que es Pues negro Luego tengo Estos Que me los Compré En Wish With True Lips Que llaman Y nada Pues uno es Rosita Y el otro es Marrón Tal cual Luego también Tengo este Que es marrón Luego tengo Otro De los ojos Que es Pues negro No tiene punta Muy bien Luego tengo Esto Que es Para acá Es un color Muy bonito Que si no recuerdo mal Lo compré En el balay Esencial Luego esto Que es Para Todo el rostro Que es De la marca Mirland Otra Tengo este labial Que me encanta Es Rosita Luego tengo El pelo Y la pinchita Esto para Cuando me hago Una colita Que supe Cookey Tiene florecitas Luego tiene Oeste Que aunque lo veáis Un poco Verde Negro Es verde ¿Veis? Es verde Está azulísimo Luego tengo Este También Que no sé Que marca Es Que es Rosita Yo me tengo Este labial Que es Pues rosa Todo cual lo veis O sea No tiene nada especial ¿Veis? Es de estos Que Te dan colorcito En los labios Pero tampoco Que se note mucho O sea Que para Ir a estudiar Está perfecto Este para los ojos También Este se ve Un poquito Más grueso Y luego Para fulminar Pues esta Este O sea Es como Una esponjita Luego Este De Cajal Este creo Que lo compré Tendruni Que es Negrito Una esponja Pues eso Para Escambarme Esto Para el rostro Este labial Que la verdad Este labial Lo gasto Muy poco Y ahora Veis Por qué Es negro Que si te pones Que si te pones Pues un vestido Muy negro Pues Ir a un sitio Así Chulo Que es Para la escuela Pues como que no Luego tengo Este mini labial Que son de estos De prueba Que me dieron Que me encanta El color Es un rojo Muy potente Y luego tengo Esto Que es por Sujetarme El pelo Pues cuando vaya A maquillarme Luego también Tengo otro De limpiar las gafas Porque las gafas Que siempre Tienes que tener Las limpias Obviamente Luego tengo Este pincel Que me encanta De trend Contours El inglés Se me da fatal Vale Pero bueno Más o menos Si tenéis alguna duda Pues Me lo preguntáis Tengo este Para las pestañas Que es pues Nada Sencillillo En color negro Este Labial Que la verdad Que no No hace colores Más brillo Veis Es brillo Que para la escuela Está perfecto Luego en el cajón De maquillaje Tenía estos pendientes No sé por qué Pero Los tenéis Son muy buenos La perlita Es Moradita Y también Tengo estos Que son de un osito Estas gomitas Que son para hacerse El pelo Obviamente Sino para que Puedan servir Unas gomitas Bueno Gomitas Negras Estas Sombritas de ojos Que son un poco Viejitas Pero es que me encantan También A ver si puedo A ver si puedo Abrirlo Que es que es así Bueno Para un sitio De la cara El otro Para el otro Sitio El otro Para el otro Y viceversa En el cajón Del maquillaje Tenía esto Que es una plancha Que me encanta Es azulita O es negra Pero aquí es azulito Buloge Croma Voy a comprar En una peluquería De aquí Cerca del pueblo En una peluquería De pestañas Pues eso Negrito Otra colornita De estas de prueba Este es de Witch Pues eso Rosita Para la cara Lo mismo Este es Bebé Que se me va Que también puedo Tener Para el sol Este labial No lo No tengo años Pero no lo gasto mucho A ver años Tampoco Podríamos decir Que El año pasado Dos como mucho Es pues eso Moradito Pero me encanta La cajita También tengo este labial mini Que me encanta Este me lo regalaron Que es pues eso Rosita Queda más bello Que otra cosa Pero Me encanta Es super congi Luego Otra colornita Que es lo que pone No lo pone muy pequeño Prebase Otra colornita Pequeñita Base Esto para pintar los ojos Que una vez Intente poner Tal menos así Tal cual Y la verdad No me gusta Para nada Demasiado oscuro Para pintar Solo con uno Está muy chulo Esta cajita Te explica Cómo voy a pintarlo Así Y tal Está muy chulo Pero la verdad Que no recuerdo Cuanto me costó Recuerdo que lo compré En En Abon Un cristal light Adiós Esto Esto sí que lo compré En Wizz Unos rositas Y otro rojo De Wizz Tengo bastantes Tantos productos De maquillaje En realidad Así que No tengo Estas pruebitas De Colonia Pruebitas Tengo muchas Porque me las iban dando Y tal También tengo Estas pruebitas Este es rojo Eso Y este es rosita Rosita Es escuro Eso como son pequeñitos Son buenos Para llevar a la escuela Y si te desmaquillas Pues te maquillas Pero la verdad Que este año No creo que lleve Maquillaje Porque Vamos a ir Con mascarillas Y es donde iría Maquillarse Sabes Así que También tengo Este labial Uy Se me ha ido Este Lo compré En Primark De madre Que yo Súper fuerte El color Pero me encanta Pero obviamente Con esto No podría Ser a la escuela No me voy a poner Con esto Sí Lo hace más clarito Luego tengo Estas mascarillas Que lo mezclas En agua Y te lo pones En el rostro Y dicen Que te hace Efecto Suave Y tal Tonterías De mujeres Pero bueno Que mola Me mola por la olor Por la olor Que he hecho Entonces me lo pongo En la cara Pero bueno Esto Para las cejas Que la verdad Lo he utilizado Realmente Muy poco Pero bueno También tengo Este labial Que es Dos en uno Este es Finito Y este Pues es más Robesito Y lo tengo Todo mezclado En un cajón Lo que voy a usar Para el colegio Es que lo pongo En un cajón Y lo que no voy a usar Para el colegio Pues lo meto En otro cajón Así es lógico Eso También tengo Este Que es para los ojos Es pues negro De toda la vida Sabes Este también Pues negro Normalmente Me hago siempre La raya Con color negro Aunque si he visto Muchas mujeres Que se lo pintan Azul Marrón Yo lo tengo Yo tengo De otros colores Pero la verdad Que es un nuevo gasto Lo que siempre gasto Son negros Y nada Tengo un Bully En el maquillaje No sé para qué Así que lo apartamos Un poco Y para finalizar Tengo Estas gomitas Y este Pinchelo Que me encanta Que es súper suave Pero no me acuerdo Donde lo compré Así que Creo que en Droney Pero no lo sé Seguro Así que Y nada Espero que os haya gustado Ver todo Mi maquillaje Sé que Realmente Es muy poco Pero bueno A alguien le habrá gustado Verlo Recordad Dadle al like Suscribiros En mi canal Si queréis ver Los próximos vídeos Y nos vemos Besitos Adiós